Sí, muy buenas tardes. En efecto, desde el Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fueron presentados cuatro anteproyectos que dará inicio a un amplio proceso de reforma judicial en el país. Así lo afirmó José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento. Veamos. Recogen en ella lo más moderno del derecho en la práctica judicial e investigativa, que están además estos aspectos condicionados y atemperados a las características propias del país, de nuestra realidad y de nuestra sociedad. Se trata del anteproyecto de ley de los tribunales de justicia, del proceso administrativo, código de procesos y del proceso penal. Sobre este último, Toledo Santander afirmó que tiene importantes innovaciones. Veamos lo que expresó. La ley vigente para usted, si usted ha procesado para nombrar abogado, puede serlo a partir de que tenga una medida cautelar impuesta. De lo contrario, usted tiene que esperar el momento que la ley lo establece, que es cuando el fiscal ejerce la acusación en los tribunales. Ahora, si la persona está entretenida, 24 horas posterior a la instructiva de cargo puede nombrar abogado. Y si no está detenida, dentro de los cinco días posteriores, a formular la denuncia. El otro tema es que si la persona está detenida con medida cautelar, está asegurado con medida cautelar de prisión provisional y no designa abogado defensor, se está proponiendo que el Estado garantice su defensa y le nombre un defensor de oficio. Reiterar que estos cuatro anteproyectos de leyes están publicados en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A sus correos electrónicos, la población podrá emitir los criterios correspondientes. También se iniciará un amplio proceso de discusión y debate a través de la Unión de Juristas de Cuba en todo el país. Y, por supuesto, los diputados analizarán en cada una de sus provincias. El consenso de estos análisis será llevado a la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con más detalles en próximas emisiones. Muy buenas tardes.